Mi amor te extrañó, cuando estás siempre lejos de mí Y sin ti me falta el dolor, es que yo no sé nada si lo pido Siento y pide, tus manos acaricia y oye Y los manos de infierno, amor, es que yo no sé nada de ti Y los manos de infierno, amor, es que yo no sé nada de ti No quiero hablarle ya el corazón, iré lamentando tu adiós Y los manos de infierno, amor, amor